En Morelia no se dé la violencia, y menos en esta supuesta cuarentena que puso el desgobierno de Silvano Aureoles, los criminales no respetan esto, y la policía pues no sabemos qué anda haciendo, pero esos sí son buenos para poner toques de queda, como en Zitácuaro y en otras partes de Michoacán, pero no para atrapar a estos criminales, ¿verdad? Por lo menos tres personas quedaron sin vida, al parecer en un solo día, vamos a checar esa información. Primero, la voz de Michoacán informa que asesinaron a una mujer en Ciudad Industrial de esa ciudad capital. La víctima estaba en la calle Oriente 6, donde fue vista por unas personas y reportada al número 911. Una mujer fue asesinada a golpes y encontrada sobre una banqueta de la colonia Ciudad Industrial, ubicada en la zona oriente de la capital de Michoacán, de acuerdo con las autoridades policiales. La víctima estaba en la calle Oriente 6, donde fue vista por unas personas y reportada al número de 911. Oficiales de la policía municipal atendieron la situación, acudieron al sitio y con apoyo de unos paramédicos confirmaron el deceso. Se supo que Laura Oxisa está en calidad de desconocida, pues ella tenía entre 35 y 40 años de edad. Vestía blusa color blanco, pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo negro. Este es lo que mencionan de la mujer. Hay otras dos personas que también fueron encontradas sin vida en otra parte de Morelia. Pero, compas, me voy a detener aquí un poquito. En lo que ha sido el mes de enero y febrero se ha incrementado más del 20% de los feminicidios en el país. Ya le estaré comentando el día de mañana, una nota que por ahí difundió el Universal, y lo vamos a mencionar. Pero nada más para tomar en cuenta que el mes de marzo va a ser el mes donde, pues, han mujeres, pues, les han quitado la vida en el país, va a estar en aumento. Y luego, pues, no sirve ni siquiera esta situación o no detiene la violencia. Pues sí, sabemos que nada más son medidas sanitarias, pero no la respetan los delincuentes, para que vean los desalmados que son. Y, pues, la policía bien gracias, ¿no? En fin, vámonos con otra nota. En una brecha de la colonia princesa Mincita encontraron a dos hombres asesinados a balazos. Según la información de La Voz de Michoacán, fue cerca del panteón que hay en la zona al poniente de la capital Morelia, o sea, al otro extremo. Sobre una brecha fueron localizados dos hombres asesinados a balazos durante la tarde de ayer lunes en la colonia princesa Mincita, ubicada en la zona poniente de la ciudad capital. Las víctimas del doble homicidio no están identificadas y yacían en la rústica calle Tulipanes, en las cercanías de ese panteón. Habitantes del sitio alertaron al 911. Rápidamente, los oficiales de la Policía de Michoacán, la Policía Municipal y la flamante Guardia Nacional, que más bien es Guardia Militar, acudieron hasta el área de mención y, tras encontrar los cuerpos, la acordonaron para evitar la contaminación de pistas. Además, solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los elementos de la USPEC, que son los servicios periciales y escena del crimen, arribaron al citado camino y emprendieron las respectivas investigaciones. Posteriormente, llevaron a los cuerpos al CEMEFO para la práctica que se le tiene que hacer de rigor. Lamentable esta situación en Morelia, por lo menos tres personas sin vida y pues el desgobierno de Michoacán, bien gracias, se ocupa de uno pero del otro no. Eso no es emergencia nacional tampoco, debería de ser de igual manera una situación de emergencia estatal, como lo es el coronavirus, porque obviamente ya está aumentando dos casos más el día de ayer. Pero aquí las situaciones que no lo toman y también provoca más decesos. Sobre todo en Ciudad Capital, ahí en Morelia, me refiero, ahí en la capital de Michoacán, que pues es una zona que supuestamente es turística, es donde se concentra más, hay más personas, pero ni siquiera eso es suficiente para hacer buena seguridad. Ni siquiera hacen las redes ciudadanas, pues así menos compas, pero pues bueno, es lamentable esta situación que sigue pasando en Michoacán y pues así va a seguir pasando si no hacen algo las autoridades y también pues las personas para detener esto. Ya todavía, pues estas dos semanas a lo mejor no, pero ya después de que pase la situación, pues a ver si hacen algo. De todas maneras, se pueden organizar en las redes sociales, pueden organizar en grupos de watts, ¿no? Ah, otro detalle, empiezan ya los saqueos otra vez como el gasolinazo, aprovechando esta situación de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues andan haciendo de las suyas estas células que pues no dudamos de que sean algún grupo delictivo, llegado ya sea en Unión de Tepito o Familia Michoacana. Y hablando de esto, pues Familia Michoacana, pues ahí anda, ¿no? En Morelia haciendo de las suyas o gente pues de los pelones o los chilangos o hasta de los viagras, por ahí dicen, pero en fin. Saludos compas.